Hoy va a estar con nosotros Cipri Quintas, que muchos ya le conocéis porque ¿quién no conoce a Cipri Quintas? Que es una máquina de organizar cosas que tengan que ver para movilizar, como yo digo, los corazones, los latidos y que empiece todo el mundo a ayudarse los unos a los otros y él es feliz así. Además es empresario, tiene, que yo sepa, un restaurante en Alcomendas que yo he acudido muchas veces, que se llama Silk, que igual lo conocéis, un restaurante asiático, donde además organiza muchos encuentros de presentaciones de eventos para ONGs, fundaciones, movimientos de todo tipo, de concienciación, de encuentro de amigos, pero vamos, que no es eso, lo único que hace ni mucho menos. Ha escrito que yo sepa un libro sobre la importancia y lo bonito que es ayudar, es uno de los hombres más influyentes, ha sido elegido uno de los hombres más influyentes de habla hispana, de los 150 más influyentes de habla hispana a través de LinkedIn, es muy envolvente porque te dejas liar perfectamente, porque no para de hacer cosas y nos mueve a todos muy bonito, así que yo quería que él estuviera por aquí y me ha dicho que sí, por supuesto, porque se apunta a un bombardeo y porque tiene mucho que aportar y nos va a contar qué cosas está preparando además, ¿vale? Hola. 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 Te estoy viendo, te estoy escuchando y es que no lo puedo evitar. Yo te lo he dicho muchas veces, pero no me importa reconocerlo una vez más y en público. Te quiero mucho, Anne. Qué bonito es. Te quiero mucho. Te estoy viendo y eso cuando estás ahí y te ves y miras, me noto, noto eso, el mundo cuántico que se nota, es decir, se nota como la energía traspasa. Muchísimas gracias por tu palabra y gracias porque me haces muy grande, que eres muy... Tú no tienes seguidores, tienes un montón de amigos porque tú el ego lo tienes bastante matadito, no eres muy de foco, eres más de corazón, cosa que te enorgullece mucho. Y estoy encantado de estar contigo porque me haces muy grande. Yo te conozco, he tenido la oportunidad de compartir bastantes momentos contigo y con tu maravillosa familia y me gustaría que la gente supiera lo de verdad que eres porque tú estás todo el rato con tu foco, que tienes un foco gigantesco y se lo estás poniendo a todos. Y a mí, que soy chiquitito, me haces muy grande con tus miles de amigos que te siguen y me haces muy grande. Y me hacía especial ilusión porque te he visto con Paz Calab, con Mónica Galán, con María Fernández, con Claudín, con Marta Romo, con More, con Jorge Luengo, con Pilar Jericó, con Irene Villa, con Julio de la Iglesia, pues con gente fantástica, amigos en común, porque tenemos una gran red de amigos, gente de las mucho que hay que aprender, la bonita Mónica que hablasteis de mí, que la llevo en el corazón, a su marido Rubén Tobienzo, que son gente linda. Y te mereces tanto, te mereces tanto, te mereces tanto. Porque todo el mundo, ahora desde que has dado la vuelta a este otro mundo, ese viaje hacia adentro, que es muy difícil, porque tú llevas toda la vida viajando hacia afuera, porque es una persona popular y conocida, que todo el mundo tiene una imagen, la que la tele da y el personaje que a uno le cuadran, porque la tele le va cuadrando. Pero tu viaje hacia el interior, habiendo estado en el exterior, es muchísimo más difícil, porque el exterior, ese viaje de los focos y de las luces, te aleja de la verdad, te aleja de las personas y construye un ego y un oh, 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 y tú no estás en eso. Y hay muy poquita gente, muy poquitas personas que tienen ese foco, que se lo dan a los demás, en este caso menos regalas, y que además se alejen de aquello y vienen hacia esto, vienen hacia adentro, hacia adentro. Y hay muy poquitos, y tenemos muchos amigos en el mundo del foco, pero hay muy poquitos. Pero podemos hablar de alguno, de José Mota, por ejemplo, que sé que le quieres mucho, y él a ti, que es de tu perfil, que no está con el foco puesto y que es un paisano de pueblo maravilloso y nunca lo ha perdido. Bueno, tenemos muchos amigos así, que compartimos y que te quieren mucho. No ha habido ni una sola persona, ni una, que yo me muevo bien en el mundo de las personas conocidas, ni una, ni una, que no hable maravillas de ti. Y muchos que no conocen tu vida, tu familia, yo conozco a tus hijas, lo que has hecho, cómo has transformado la vida de niñas, porque la generosidad no está en hablar, la generosidad está en hacer, y cómo has sido capaz de hacer cosas mágicas, de transformar vidas de pequeñas personas que en otro sitio hubieran tenido una determinada vida. Pero tú, ahí me emociono, porque no todo el mundo sabrá todo lo que haces. Tú las has cogido, las has metido en tu vida, las has criado, las has adoptado, y ellas están adoptadas a ti, tu corazón. Y yo te he visto cómo coméis la familia, incluso las personas que te ayudan, que es una hija más para ti, que es maravillosa. ¿Cómo te quieren? ¿Cómo las quieres? ¿Y cómo has hecho magia de verdad? Porque hay muchísimas personas que son unos vendeburras totales, que hablan del amor como herramienta para crecer ellos económicamente. Pero tú no hablas de amor, hablas, pero lo más importante, practicas el amor. Te he visto enamorarte con tu pareja, te he visto... Ya sabes que todos los años cuando es Nochevieja, yo te felicito el año, y todos los años cuando vienen las doce campanadas, yo no voy a las doce campanadas, voy a mirarte a ti, a verte a ti, y te lo mando. Y eso que ha habido hace tres años, todos eran amigos, porque estaba sobera, todos los que estaban retransmitiendo, todos eran amigos. Digo, madre mía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Otra gran persona, Carlitos. Otro más del karma, del karma que debes de entrevistar, porque es más buena persona o amota. Son personas que se merecen ese regalo que es tu foco, y hasta gran cantidad de personas que estoy leyendo que te quieren. a escuchar, amigos, entre nosotros. Ane, es verdad, habéis acertado, es un buen alma. Pero que quede entre nosotros, ¿eh? Ya, muy bien, me lo he llevado, he aguantado estoicamente, has visto que estoy aquí aguantando, una sonrisa. Y, Pri Quintas, que sepáis que le he mandado un bizum, y le he dado un dineral, he dicho, venga, regálame la oreja, ¿eh? Eres verdad, es que estamos todo el día con el foco a los demás. Es que eres verdad, que te quiero mucho, de verdad, te quiero mucho y no me importa, no me importa, es que eres muy buena persona. Y tienes de los que estás así, de repente te mira y te dicen, qué buena eres. Y te quedas así, pero deberíamos hacer más esto, porque no somos capaces de regalar estas cosas a las personas que tenemos delante, y lo que pensamos, no lo decimos porque nos da pudor, y más los vascos, que somos así. Oye, pues eso ya quedó atrás, o sea, ya tenemos que saber mirar y decir, cómo me gustas. Incluso, ¿qué pasa en Estados Unidos? Estás en un, yo tengo recuerdos de estar en la cola esperando a tomar un café, y la señora mirándome a decirme, nice shoes, bonitos zapatos. No se te hubiera ocurrido en ningún sitio, pero yo creo que eso estamos aprendiendo a decir, a decir lo que pensamos del otro. Y antes, yendo un poco al tema de, ¿de qué hablamos, Cipri? Me decías, jo, hay muchas cosas de las que me gustaría hablar, pero una importante es que ya nada va a ser como antes, pero no solamente a nivel económico, político, que también, si quieres, por supuesto, puedes hablar de lo que tú estás opinando en este momento, porque esto está abierto para quien quiera opinar. Pero sí que es verdad que hay un cambio de paradigma, claro, y que de aquí vamos a salir cambiados, y depende de nosotros cómo salgamos de esto, claro está. Efectivamente, mirad, yo siempre defino esta historia de esta manera. Ahora no he parado en este, ¿qué es vuestra casa, amigos? Este es mi despacho de mi casa, donde han pasado millones de cosas bonitas. Millones de cosas bonitas, que puedo luego compartir, lo tengo en una libreta. Yo no he salido igual que todos vosotros de casa estos días, ¿no? Bien, el lunes cambia un poco el rollo y veremos a ver qué pasa. Mirad, yo entendí esto de la siguiente manera y lo comparto desde el corazón, porque creo que hay que ser verdad y creo que hay que hablar desde aquí. Mirad, cuando yo el primer día fui muy egoísta, cuando me dijeron, quédate en casa. Fui muy egoísta porque estaba a punto de cerrar una operación muy bonita, económica, que me venía muy bien. Yo soy empresario, tengo no solo SIL, tengo Bancur, tengo una empresa de marketing digital, valor de ley, soy consejero de varias compañías. Bueno, creo que soy verdad. Llevo desde los 18 años siendo empresario y sumando y colaboro con más de 20 fundaciones y colaboro porque soy feliz haciendo, estoy muy feliz. Bien, y me acosté y me vi por primera vez una serie entera. El primer día estaba confuso, estuve más, como 30 horas un poco confuso, ¿no? Claro, claro. Preocupado, preocupado porque yo había perdido cosas. Había perdido cosas y me di cuenta. De repente me desperté y dije, pero estás todo el día por ahí, que doy bastantes conferencias o charlas o compartir por ahí, hablando del bien y hablando de darse a los demás y tú, Cipri, has caído. Porque muchas veces estamos exteriorizando lo que hacemos. Ahora que, insisto, tengo mucho foco a raíz del libro que publiqué, que solo he publicado uno, el libro del networking, que vamos por 13 ediciones, y que es 100% solidario, por eso meto la cuña. Está por aquí. Sácalo, sí. Que estás tú también. Sí, es verdad. El libro del networking, para los que os interese, además, está muy bien porque da ejemplos muy claros de poner en práctica cosas que os pueden venir muy bien. Sí, cómo relacionarse con éxito. No es de networking. Al final, Planeta me obligó a que se llamara networking, pero yo lo llamaba, porque yo quise poner networking con corazón y no me dejaron. No me dejaron. Porque decía que si ponía corazón, los hombres no lo iban a comprar. Pero bueno, a lo mejor acertaron. No lo sé. Yo creo que no. Pero hablo de hacer el bien y de sumar, que luego hablaremos. Bueno, me metí, me estaba en la cama y de repente me levanté y dije, Cipri, en este mundo solo hay dos opciones. O formar parte del problema, o formar parte de la solución. Y entonces me puse otra vez. Digo, llevas toda la vida diciéndolo, haciéndolo, haciendo cosas, ponte. Y me puse a ello. Y aquí, en esta cajita que es mi minedespacho, en esta cajita pequeña, me puse a sumar, a hacer cosas, a presentar a unos, a otros, a ayudar, a buscar mascarillas, a buscar comida, a cambiar los protocolos. Un montón de historias que la tengo escritas aquí, todas escritas, en este cuaderno inmenso, de cositas bonitas. Porque cuando uno quiere, puede y debe ayudar, debe aportar. Porque la clave del éxito solo está en D-A-R, en dar. Me levanté, hubo unas 30 horas de lucha interior, de miedos, de vulnerabilidad total. Y dije, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo eres tan egoísta que estás pensando en ti? Todo lo que está pasando fuera. Puse la tele, vi lo que estaba pasando. Digo, madre mía, a por ello, a por ello. En el libro incluso se lo dediqué a los verdaderos ángeles, porque hay un capítulo entero que habla de los verdaderos ángeles, los ángeles vestidos de blanco, los que hacen el bien, los que estaban en primera línea, que lo puse en el libro. Digo, vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar. A veces me llaman y me dicen, eres un visionario, un gurú. ¿Cómo te diste cuenta de que había que dedicarle el libro a todos, a todas esas, a los héroes vestidos de blanco? Digo, yo no soy ningún gurú, ni ningún visionario. Tú estabas ciego. Se llevan ahí toda la vida. Uf. Y me levanté, y me levanté y me puse a hacer cosas. Y me di cuenta, me di cuenta que nos habían, estábamos todos en casa, en el planeta, y estábamos jugando nuestra partida de cartas. Estábamos jugando, la de todo, y nos dijeron, levantaros, levantaros. Digo, y las cartas, dejadlas ahí. Cuando volváis, seguimos con la partida. Y tú te levantas y te fuiste y te metiste en esta casa. Y yo quiero compartir con vosotros lo que yo creo que suma y mi reflexión. Mirad, la partida que jugábamos antes, Anen, que te he estado escuchando, te he visto en muchos directos, la partida, que coincido contigo porque es lo mismo, pero yo lo cuento con esta parábola, la partida se ha acabado. ya no, se ha acabado, pero ya no va a ser ni el mismo juego. Era una partida en la que tenía, el que tenía cartas, mandaba, la gente heredaba cartas, las guardaba en paraísos fiscales y el que tenía cartas las sacaba y presumía, mira todas las cartas que tengo, mira, y el tener, el tener, el tener, el tener, era el valor, el valor que lleva durante años heredándose. Eso se ha acabado, se ha acabado. Amigos míos, no os lo penséis, la partida de cartas ha acabado, comienza, no una nueva partida, un nuevo juego, un nuevo juego que comienza de cero y os invito a que el juego sea no el tener, sino el dar, el dar, el dar, porque, ¿de qué te sirve tener muchas cartas si no te las vas a poder guardar nunca? No vas a poder vivirlas todas, ¿de qué te sirve? Dalas, porque en el dar está el juego, el del dar está el divertido, porque cuanto más juguemos esa partida, más divertido se da el juego. Ahora, en España y en el resto del mundo, vamos a encontrarnos con una calle distinta, con muchas personas con la nevera vacía, con muchas personas que no tienen, que abren. Yo os podría contar millones de cosas que he hecho, pero hace poco recibí un amigo y me dice, oye, Cipri, no te das un ordenador, ¿qué te pasa? Pues que está mi hijo haciendo las clases online y conectándose con mi teléfono porque no tiene ordenador. Bueno, te pones en marcha y ya leía una empresa, va a poner mil ordenadores a la persona más después de la licencia de las coventas. Yo soy el bueno, no, a mí me hacen el regalo de poder ayudar. Y os invito a que todos, 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 todos los que estáis ahí, que Anne tiene mucha fuerza, os pongáis a dar, os pongáis a dar, por favor, como ha hecho ella toda su vida, de verdad, que ella ha dado vida a dos, a tres y a cuatro, le ha dado vida y ha hecho muchas cosas maravillosas. Siempre que hay alguien que ayudar, ahí está Anne. Pues ella transforma el mundo, transforma el mundo de la verdad. No somos lo que hablamos. Ser solidario no es reenviar un WhatsApp de una fundación. Ser solidario es llamar a la puerta del vecino y ayudar. No significa que la calapalma que hayas dado estos días a las ocho de la tarde en el mundo entero, en otros países será a otra hora para apoyar al personal sanitario, que sea cada palmada un algo bonito que tienes que hacer. Un algo bonito porque tienes el deber, el derecho, la obligación, el regalo de poder dar. Y soy empresario, de verdad, entrar en Google y veréis, y veréis, y veréis que soy verdad, que llevo toda mi vida montando empresas, que tengo 65 compañeros maravillosos en ERTE, en una de mis negocios, que, bueno, tengo. Yo no soy nadie sin todos los amigos que me han acompañado, que son mis socios y mis compañeros. Porque ahora cada vez vamos a ser más empresarios de nuestros propios recursos y de nuestro propio esfuerzo. Pero, por favor, esta nueva partida, no acumuléis cartas. Y si tenéis cartas, repartir. Repartir, por favor, para que jueguen todos. Porque si no sabéis lo que va a ocurrir, que saldremos a la calle y no podrás salirme a pasear. Porque el que no tiene para alimentar a sus hijos, el que no tiene, siempre cuando tenía, he tenido discotecas toda mi vida, he abierto más de 30 locales, he tenido más de 100 personas de seguridad, he tenido discotecas en la famosa ruta del Bacalá en Valencia. Quiero decir con eso, que mucha gente me acusa de buenista, que yo he jugado en primera división. Con los malos. Me he enfrentado a los malos. Nuestra empresa tiene más de 20 premios nacionales por la lucha contra la droga y contra el abuso del alcohol. Porque siempre me enfrenté a los malos. Nos enfrentamos todos mis socios, mis compañeros y yo a los malos. Los malos no van a ganar. No ganaron nunca. Por eso la policía, la Guardia Civil, las fuerzas del ONU o los ayuntamientos no daban premios. Porque nos enfrentábamos a ello. O solucionó el problema. Si dejaba que traficaran, era no el problema. Era no el problema. Yo, como propietario de la discoteca, no tenía que dejarlo. Bueno, con eso quiero decir, porque mucha gente me ve el perfil del buenísimo, que odio. Ahora vamos a hablar de eso también. Sí, es interesantísimo. Entonces, sí. Entonces, somos lo que damos. Ser fuertes. Somos fuertes. De verdad, el bien es lo fuerte. Repartir, ayudar, hacer, hacer, hacer. y lo comparto con vosotros, lo comparto con vosotros, es algo que quiero que lo hagáis todos también, por favor. Cada vez que alguien nos habla, cada vez que alguien comparte, cada vez que alguien nos dice, os da sus consejos, porque yo, como hace Anne, en todas sus entidades, Anne nunca te dice cómo ser mejor, comparte ella, comparte su vivencia, no da lecciones a nadie. Nunca la he visto dar una lección. Siempre la he visto lo que está aguantando ahora, escuchar, que es la herramienta más importante. Nunca da lecciones. Nunca. Escucha, te mira y saca lo mejor de ti desde el amor. No es, no es guruista, ni cuchinista. Es verdad. Entonces, entonces, os pido, por favor, que cuando alguien nos hable algo, entrar, entrar en mi, en mis, en Google y poner si lo que estoy compartiendo desde aquí está basado en hechos reales y no os dejéis comer la cabeza ni por gurús, ni por tertulianos, ni por políticos, que está el mundo lleno de políticos que nos dicen lo que hay que hacer y ellos no han hecho nada en su vida. Perdona, que me he... No, no, sí, además que no, no, fenómeno. Fíjate que yo llevaba días pensando, vale, vamos a cambiar, sí, pero no sé por qué me da, de hecho, lo hablaba el otro día con mi pareja y le decía, tengo la sensación de que, de que en cuanto se nos pase un poco el susto, vamos a volver a ser los mismos borreguillos y que no vamos a, no vamos a hacer acuse de recibo de la gran lección que llevamos ya, ¿no? pero fíjate que cuando te escucho hablar y veo que hay personas como tú que nos hacéis un zasca de acordaos, pam, 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 está bien que se nos pegue un poco de esto porque, porque como bien dice él, se habla mucho del buenismo. No, 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 es que nos quedamos cortos, nos quedamos cortos, o sea, es que todo es poco para, y si hay que empezar ayudando para crear un hábito, después se convertirá ya en un, casi en un ritual que nos haga el bien sin darnos cuenta como cualquier otra persona que no tenía costumbre de cuidar su alimentación o de meditar, pues también el ejercer este tipo de, de enriquecer las relaciones con las personas, ¿no? Porque eso te hace sentirte bien y tienes que darte cuenta de las bondades, del enriquecerte de las relaciones con los demás y contigo mismo para empezar a ejercerlo de forma natural y no vale solamente una vez como dice Cipi, esto hay que aplicarlo. Entonces quizá es verdad que podemos llevarnos este bagaje cuando salgamos aquí para afuera, ¿no? Mira, somos nuestros hábitos. El gran More, que hablaste con él en el otro día de hábitos, que es un ejemplo, es un, para mí Mago More, os invito a que, a que le sigáis porque es, para mí es, es una de las personas más brillantes que conozco, pero es un genio, o sea, es un auténtico genio, o sea, es una enciclopedia andante y luego buena persona, brillante, es un tipo, seguirle de verdad porque vale la pena, Mago More. Mira, somos nuestros hábitos. Mira, en una de las primeras entrevistas, permíteme que abuse de ello, en una de las primeras entrevistas que te le tengo que presentar, Anet, te tengo que presentar a varias personas maravillosas, te tengo que presentar a varias personas, un Enoel Luis Ramos que es el que tiene el podcast más grande de habla hispana del mundo, tiene dos millones de descargas para que te incorpores a su equipo que es bestial, está Rubén, está Rubén Turienzo, la maravillosa Mónica Galán, están eso, te tengo que presentarte a mucha gente bonita, tenemos que reconectar. Bien, hablando con él, me dijo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo pasamos a la acción? ¿Cómo pasamos a la acción? Él tiene muchos amigos también como tú, muchas personas que continúan. Luis Ramos, se llama Libros para Emprendedores, una historia personal muy bonita. Le dije, digo, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo pasamos a la acción? Y se nos ocurrió esto que comparto con todos vosotros. Ah, sí, sí, lo he visto, es verdad, es lo último que he leído de ti, me encanta esto, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mirad, mirad las redes de Anne, mirad el Instagram de Anne. Os invito a que lo miráis, perdonad que ponga tanto foco, pero es lo que pienso. Pero por hablar de alguien concreto, mirad, ¿sabéis que el, el, casi todo el Instagram, gran parte del Instagram, no es ella y lo guapa que es y lo lista que es y lo que presume, no? está todo el tiempo poniendo foco a los demás intentando aportar a los demás. ¿Por qué? Porque las redes sociales, yo tengo una empresa de marketing digital, en el Instagram, valor de ley, punto, es, fue una de las primeras, fue, porque hablamos de verdad, no se trata, nuestro karma en nuestra empresa, fueron de las primeras empresas que se mandaron, se montaron de marketing digital en España, es una empresa ya bastante razonable, tengo, yo no tengo, la tenemos, mis compañeros, mis socios y yo, que son los verdaderos cracks, yo fui el que dijo, esto de las redes sociales va a cambiar el mundo y acababa de aparecer Facebook y dije, voy a hacer la competencia Facebook antes de que crezca esto y me puse a hacer la competencia Facebook hace 14 años, para los que se estarán preguntando lo conseguiste, no, Facebook fue más grande, por si algunos os suponen, me ganó Facebook, me ganó Facebook, pero a raíz de aprender, de aprender del fracaso de tres años luchando, bueno, intentando crear algo que compitiera con Facebook en España, conseguí, del fracaso, conseguí construir una empresa, conseguimos construir una empresa muy potente, bien, primero me empodero, para los que no me conocéis, es decir, sé, de marketing digital, algo sabré cuando tengo una empresa, nuestra empresa ha crecido mucho porque estamos basados en valores, en verdad, a nuestros clientes no les hacemos buscar seguidores, ni coleccionar live, a nuestros clientes les hacemos escuchar a los clientes, escuchar a los demás, escuchar a su público, porque las redes sociales están construidas para escuchar, aunque algunos se pasan la vida, exclusivamente dan, utilizando la cámara hacia adentro, por favor, demos la vuelta a la cámara y empecemos a mostrar y a compartir con los demás. Anne, en este momento de confinamiento, dice, ¿qué puedo hacer por los demás? Y empieza a llamar a sus amigos y a poner estas charlas a compartir. Su crecimiento en seguidores, en amigos, ha sido bestial. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque a Anne no ha ido a buscar seguidores, no ha ido a cambiar a nadie, ha ido a compartir. Somos lo que compartimos. Si lo veis su cara, somos lo que compartimos. Ella ha ido a compartir, ha crecido. Bien, ¿qué es comparte lo bueno? Una vez que he compartido que de esto del marketing digital tengo experiencia, porque creo que hay que hablar y hay que hablar y sobre todo hay que escuchar a todos aquellos que pueden compartir algo que han vivido. no de lo que van contando. ¿Qué es comparte lo bueno? ¿Qué salió en aquella entrevista con Luis Ramos? Salió que debemos de dar la vuelta a la cámara y empezar a poner a toda la gente bonita y buena que hay por el mundo a hacerle una foto y decir esta persona está haciendo el bien, esta persona está sumando, esta persona ayuda a los demás, empecemos a dejarnos del selfismo y a hacer grandes a los que hacen el bien. Porque volviendo a tu reflexión, si conseguimos salir de esto construyendo el hábito de que los buenos son los fuertes, de que el mundo está compuesto sobre todo y ante todo de buenas personas, que las buenas personas a veces el mundo las esconde porque solo en noticia los asesinos familia de no sé quién. Es decir, que los respeto porque se están buscando la vida, no es culpa de ellos, es lo que vemos. Si empezamos a poner en valor lo que uno ha hecho, a poner el valor los buenos sentimientos, a poner el valor el bien y con el hashtag que construimos que fue un éxito bestial al principio de la crisis, compártelo bueno. Empezamos a poner compártelo bueno y a poner lo bueno de los demás en nuestro perfil, en nuestra red de poner foco construiremos una red de que lo que está de moda, lo que vale la pena, lo que tiene valor es el bien y yo insisto, tuve discotecas, tengo todavía una, me he enfrentado a los más malos del mundo, siempre hemos ganado, no había traficante que no me quisiera matar todos los días porque no le dejaba algo tan sencillo como era vender droga, que les denunciaba. Fijaros qué paradigma, te están matando a mis clientes, es decir, ¿qué te voy a dejar? Pues sabéis una cosa, siempre he ganado y me acusaban de buenista, siempre he ganado, siempre he ganado porque he creado una red de bonitos corazones, de gente que me apoya, de gente que me ayuda, de gente que está a mi lado basada en dar. Soy empresario, el año pasado di como como 25, 30, yo no soy tan importante para dar conferencias, yo le llamo charlismos, empresas por toda España, he estado en México, en Miami, en muchos sitios hablando de esto. El mundo está deseando abrazarse, quedarse, el mundo está lleno de gente bonita, no dejemos que ahora que nos han agitado este bicho, hagamos que esta basura que se ha construido, que ha pasado, lo convirtamos en abono, porque la basura también es abono, por favor, hacerlo. Yo todos los días conectaba con todos los que se iban en el mundo, iban muriéndose solos en una cama, sin despedirse de sus familiares, sobre todo gente mayor, pero gente de todo tipo, y me decían, Cipri, recuerda al mundo que nosotros nos vamos, pero no queremos irnos con las vanos vacías, queremos irnos sabiendo que sois mejores, que el bien tiene que superar, que nuestra partida sirva para algo, que no lo tapen ahora las luchas de políticas que hay, que quieren el poder, no te quieren a ti, tienen el poder, porque se quieren a ellos, unos y otros. Estamos manejados, Anne, en España y en el mundo entero tenemos, los países son súper petroleros, y estamos manejados por el ayudante, el ayudante de cocina, porque hemos dejado que nos gobiernen, no los mejores, yo no digo que sean malas personas, que no lo serán, estamos manejados por los que no han hecho nada, empecemos a abrir los ojos, porque está en tus manos, amigo, está en tus manos hacer esto mejor, te lo pido por favor, yo tengo una niña de dos años, ayer fue su cumpleaños, y me miraba me miraba y yo le decía que quiero y querer, querer no es comprarla un cochecito para que se muevan y quererla es dejarla un piso ni una buena educación, querer a mi hija, querer a tus hijos, querer a tus sobrinos, querer a a tus nietos, es dejarles un planeta mejor, y nos lo estamos cargando, si no lo hemos cargado ya, hace un mes el agujero de ozono era más grande que la Antártida, es que no nos estamos dando cuenta, es que no nos estamos, no os habéis visto que los pájaros nos miraban a través de la ventana diciendo ahora estáis vosotros ahí dentro y nosotros estamos felices, es decir, por favor, dejemos hagamos el selfismo, hagamos grande a los demás, hagamos grande a los buenos, a los buenos, pero está en tus manos, en tus manos, Anne, desde su confinamiento, desde su casita, ha compartido lo bueno, personas bonitas como More, como Jorge, luego con Pilar, como Paz, con Mónica. está Paz por aquí que te está declarando amor eterno, querido Cipri Quintas, te está diciendo, Cipri, te quiero, Cipri te quiero, te ha dicho Paz, yo también a ella, no lo sé Paz. Mira, mira, acaba de salir Por cierto, Paz, esta mañana he meditado contigo, que tenías en tu podcast, vamos a aprovechar también para aquí compartir lo bueno, Paz, tiene un podcast maravilloso para meditar, mira, te está mandando corazones, y esta mañana he meditado con una de las partes porque yo quería trabajar el agradecimiento y tiene un, bueno, tiene un podcast con muchísimas meditaciones, pero muy bien ha estado esta meditación por la mañana. Pero fijaros, 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 mira, esto que haces, hacer grande a los demás, a los demás, si tu verdad está en los demás, tu verdad está en las buenas personas que te rodean. Claro, maravillosa. Tú cuando tomas conciencia de que no vales tanto como crees y que puedes valer más gracias a los demás es cuando dices, primero por egoísmo y segundo porque qué bonito es, pues empiezas a tender puentes por ahí y esto es maravilloso, claro que sí. Maravillosa. Hay aquí gente, porque al final nosotros, son muchas las personas que te siguen, pero veo algunos que son ellos los potentes. Mira, está Rafa Juan, te invito a que la entrevistes, ese es el dueño, el dueño, el director general con su familia de Dulce Sol. Lo primero que hizo, es maravilloso, te le presento si quieres, luego te doy su móvil. Es una gran entrevista porque es maravilloso. Lo primero que hizo, tiene más de 2.000 empleados, tiene una empresa, tiene una, una de I más D de investigación en Gandía de 5.000 metros cuadrados solo para investigación de I más D. Un empresario lleno de amor que se puso con todos los empleados a fabricar mascarillas, a ayudar a todo el mundo en los momentos. Es increíble lo que está pasando. Gran entrevista. para los que nos habéis estado viendo estos días, si alguno decía yo no puedo, me he quedado en paro, me he quedado, yo creo que una de las cosas que destacó, creo que fue, fíjate, no sé si fue, pues, no sé si fue Galindo que habló de tener fe, como algo importante, ¿no? Tener fe en ti mismo y tener fe en los que te rodean, ¿no? Y si estás, estás ahí que, en el agujero que no puedes más, yo a veces digo, no sé qué decir porque es que son situaciones delicadas. ¿Qué se le puede decir a una persona que dice, necesito que me eches un cable, estoy triste y desanimado? Mira, yo he estado todo el tiempo en esto. Es que hemos conseguido bocadillos de otro grande que te invito también, te puedo pasar un montón de entrevistas buenas, de empresarios que van a sacar esto adelante. Otro grande que es Enrique Tomás, a rara partido unos 25.000 bocadillos de jamón, de jamón, bueno, a todo el mundo, a todo el mundo, de la familia Pascual, que a Sonia Pascual no te la puedes perder, no te puedes perder a Sonia Pascual, no sé si la conoces, que te va a llenar el alma, grandes empresarios, porque esto lo van a sacar los empresarios y ¿sabes quiénes son empresarios? Tú, todos, aunque no tengas nada, porque la vida no es lo que tienes, es lo que das, es lo que das, gente maravillosa. Tienes ahí, que no quiero que se me olvide, a Silvia Gómez Sened, maravillosa persona, Silvia Gómez Sened, te la tengo que presentar, es una médico que ha pasado el coronavirus, el coronavirus, saludos a Silvia, coronavirus, lo ha pasado, es de la paz y es experta, es una de las grandes esprendas en nutrición, en nutrición, ¿cómo se me ha ido la flora intestinal? Vale, ahora se me ha ido porque me emociona, te la tengo que presentar que te va a encantar, pues es una genio, científica española, jefa de estómago de la paz, que pilló el dicho, eso, ayudando a los demás, Silvia, te la tengo que presentar, maravillosa, si tienes algún problema, está estudiando todas las bacterias del intestino y cómo ayudarnos, microbiota, gracias Silvia. Microbiota, fíjate que estuvimos hablando de esto con el doctor Esquerra, pues sí que me interesa porque me quedé con las ganas de saber más sobre microbiota. Pero ella es una genio y una gran persona, es una de las que más sale de España y del mundo, te la voy a presentar y sé que es, que tiene buen rollo, mira Catalina Hotman, otra mujer, hombre, Catalina Hotman, Catalina, te voy a llamar, te voy a llamar Catalina, porque te quiero traer aquí, por favor, es maravillosa. Sí, 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 bueno, lo que me estás diciendo, es decir, hay una persona experta en la resiliencia que la tengo que presentar también, si quieres que tengo por aquí su libro. como podéis ver, Cipri Quintas es un public relations, cualquier persona que le pregunte a ese marido y te dice, Cipri es el mejor en relaciones públicas junto a Ritz y Castellanos y cuatro más que son los locos de la vida que van uniendo lazos de personas y este es uno de ellos. Me gustan las personas, mira, ella, que habla de la historia de su abuela que fue superviviente del campo de concentración nazi, yo fui el mentor de su libro y ¿sabe lo que me regalaron? Esta es mi casa, lo comparto, esta es la abuela que sobrevivió al exterminio nazi y me regalaron aquí en hebreo, ella me lo mandó, todavía vive, hizo este libro de resiliencia, Meirat Campeat, el pequeño libro de los grandes valores, una gran persona. Mirad, durante el confinamiento también con un grupo de amigos construimos este libro 100% solidario que es de Juan Anselmo de Andrés, relatos desde el confinamiento. En vez de estar sin hacer nada se puso a escribir un libro con amigos, lo sacó y hemos sacado dinero para padrinalaciencia.org investigadores españoles que están luchando contra esto. He participado yo en un webinar con ellos, son maravillosos. Pues maravillosos, también es una gran entrevista, estuve con ellos dos semanas antes, dos semanas antes de que pasara esto porque no tenían dinero para seguir investigando y me llegué a Rafa Juan a Víctor Alfaro, el de Podactiva, me llevó un montón de empresarios para ayudar económicamente porque el mundo está lleno de gente buena. Me preguntabas que hay que tener fe, no solo hay que tener fe e ir a orar, ir a pensar, ir a pedir, hay que ir a dar, amigos. Y tú dirás, si yo soy pequeñito, si yo, yo no tengo mucho que dar porque yo soy pequeñito, no puedo ayudar a mucha gente porque yo no tengo nada. sí tienes, tienes esto para escuchar a los demás, para escucharlos con amor, tienes esto para abrazarlos aunque sea poniendo la mano aquí y a distancia, tienes esto para mirarlos con los ojos, con mirada honesta y hablarles con la mirada y tienes esto, la boca para pronunciar palabras bonitas, para coger el teléfono móvil y mandarles un mensaje cómo estás, qué tal te va la vida, aquí me tienes, te escucho, no estás solo, no es solo tener fe, es dar un paso al frente, es ponerte en mecha. Mira, tienes a Valeria, a Valeria La Silva, ¿te acuerdas que la presenté? qué buena mujer, es súper fan tuyo, hace unos días hablé y te adora, una mujer con un, he visto todas las mujeres maravillosas que están saliendo aquí con una historia personal, ella, cuando os presenté, hubo chispa, hubo chispa, está construyendo su método, un método para, tienes que echarle una mano, además ella dice, tú crees que me ayudarán y digo, vamos, te ayudará, seguro, seguro. Pero si además, ¿sabes qué pasa? Que abres esta ventana y cuando terminamos las charlas la gente está muy agradecida porque siempre te llevas algo, esto no es hablar por hablar, aquí lo que surge es el despertar que tiene cada uno, punto, ya está, terminamos y cada uno sigue con sus cosas y ya cada uno, se aplica lo que le viene bien, sí. Efectivamente, efectivamente, pero ayudarnos entre nosotros, tú estás siendo muy generosa porque tienes un montón de personas que te siguen, me estás regalando a tus amigos, pues hagámoslos entre todos, hay personas que me dicen, bueno, has hecho, no, habré hecho uno, vos Instagram diarios y me decían, pero bueno, ese tiene 500 seguidores, digo, como tuve yo, digo, como tuve yo, yo también pasé por 500, ¿qué pasa que me exalté de uno a los que tenga? No, es decir, pues claro, digo, pero es una buena persona y se merece que pase echarle un rato y si le puedo echar una mano, pues le echo una mano, porque no, yo no tengo seguidores, tengo amigos igual que tú, amigos, ellos solo se importan, una historia bonita también que conocímos el otro día y me pidió ayuda y se la presenté a otras personas para que le echaran una mano médica, todos podemos ayudar, todos podemos ayudar, todos poneros a ellos, que la partida nueva sea el dar, por favor, que si no nos vamos a matar entre todos, porque ya nos están enfrentando, ya nos están enfrentando, amigos, ya nos están enfrentando y no os escondáis en vuestros selfies, en vuestros abdominales, en vuestros, en vuestros, ya nunca te va a devolver un abrazo un Ferrari, nunca, ni una joya, ni nada, tú lo tienes hace mucho tiempo, lo sabes, hace mucho, por eso te digo que eres grande, eres grande, Ana, y cuando te he mandado mensajes para decirte cómo estás o qué tal te va la vida o te quiero, Ana, de repente, por nada, mensaje que te he mandado un día de repente, eso es lo bonito de las personas, o cuando competiste conmigo con la tortilla de patata que me invistes, ¿me entiendes? ¿os podéis creer? Me dice, va, tú no sé qué, digo yo, la tortilla me sale muy buena, me dice, pues te traes la tortilla un día, me plante, es un restaurante con mis niñas y mi tortilla de patatas y bien que nos la comimos con aquel socio que tenías tú tan majo, aquel chico joven, te seguías con el callego, ¿no? Román Mosqueiro, sí, ahí comiendo, y oye, y Román, se chupaba los dedos, digo, pues me ha salido bien la tortilla, ¿eh? Sí, 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 nos ganaste, nos dejaste, ahí vino, ahí, imaginaros, uno monta un restaurante que te sume de la mejor tortilla del mundo y viene ella con su maravillosa familia, nos pone la tortilla y nos deja, nos vamos. Pero estuvo bien, ¿eh? Mezclamos la tortilla con los rollitos que tienes en ese restaurante tan rico. Lo pasamos, lo pasamos muy bien porque Chile es un sitio donde ya ves eso es lo que, mira, por ahí ha salido Rosa también que vive en Nueva York, también seguidora tuya, una mujer fantástico, ¿sabéis lo que me gustaría hablar de Ane? Me gustaría hablar yo de Ane y contaros la historia de ella. Pero vamos a ver. Me gustaría, mira, un día Ane, un día Ane, es que eso es lo bonito, cambiar el foco, mirad, Ane un día me acuerdo la mesa y todo. Y te decir, pero estoy trabajando porque estoy estudiando, estoy haciendo un curso de coach, un curso me estoy formando porque estoy creciendo hasta este lado, y yo la miraba y yo la miraba, digo, me encanta, pero no hace mucho, no hace mucho foyer, prácticamente, hace mucho en tiempo, pero que se une la vida, ¿no? Y digo, y yo pensaba, me estaba contando, digo, no se rinde, dice, 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 ella dice, soy famosa, me para la gente, la gente se quiere hacer esto conmigo, se creen que soy la leche, tengo no sé qué, me va bien la vida, gano dinero, pero yo me reinvento, estudio, que lo ha estudiado, me esfuerzo, aparto, dejo de hacer, de hacer cosas, aparto programa, lo dejo a un lado, dejo de ingresar tanto, porque quiero seguir construyendo y seguir creciendo y me estoy formando, me dijiste eso, y me pareció de una grandeza, como una persona que es una cría, a la edad que me contó, que era un poco más mayor, más mayor de una niña, me dice, es capaz de reinventarse, es capaz de decir, no me rindo, mi vida, es constante reinvención, qué lección me diste, en aquella mesa, que me contaste, si lo compartiste conmigo, digo, qué bonita, qué bonita, no se conforma, cuando tiene la vida hecha, puede terminar su vida en televisión, no tiene que complicarse la vida, la chica dice, me pongo, voy a hacer esto, porque esto es algo que me inquieta, creo que puedo, son horas, además me acuerdo, que el máster, era viernes, sábado, domingo, hasta mediodía, y entonces el mediodía, según terminaba, me iba al restaurante de disciplina, a comer con las niñas, un poco por el día metida en clase, pero fijaros, como a pesar de tener una vida cómoda, o estructurada, hecha, con ingresos razonables, que es una persona admirada, querida, dice, no, yo estoy para algo más, os invito a que todos, no hay edad, no hay edad para rendirse, ¿cómo fue? Cuéntanoslo tú, cuéntanos ese cambio, ¿cómo fue ese cambio? ¿cómo fue ese cambio? Compártelo, que te conoce razonable, oye, pero déjate, me devuelve a mí, además tenemos que terminar, tenemos que terminar. Vale, pero cuenta eso, por favor, porque es una lección de vida. Que sí, no, sí, es verdad, ahora, bromas aparte, por supuesto, me agradezco que me lo, además que hay gente que igual no lo sabe, pero yo pasé una fase en la que estuve conciliando persona y personaje, en la que, bueno, sí es verdad que yo llevaba un camino, pero tenía unas creencias que me llevaban a pensar que podía trabajar un poco más, y gracias a gestionarme yo, al entender, a trabajarme la aceptación, a entenderme un poco desde dónde venía, es las autocreencias, el ego, todo lo que hay detrás de un trabajo personal muy brutal, y que te das muchas veces con un canto en los dientes de muchas cosas, y otras son fascas y tal, pues de repente dije, guau, esto hay que compartir, y para eso hay que aprender. Entonces, me dieron muchos años formándome con los mejores, gracias a Dios, muchos de ellos están vivos todavía, y que me perdonen porque lo digo, pero es así, y me he aprovechado para arrimarme a los mejores, porque además, precisamente, el poder tener los ingresos, me ha permitido comprarme libros, comprarme cursos, viajar a ver a los mejores, y aprovechar para crear un estado mejor para mí, para los que me rodean, pero eso es un compromiso de cada uno, yo lo he hecho porque me ha gustado, y se ha convertido de una forma en mi otra boca, o sea, está la tele, y está el contar la vida de la gente conocida, desde un prisma muy especial, con una forma de contarlo, y luego además está, encontrar la coherencia en tu día a día, y yo creo que eso es un trabajo, que no se hace de la noche a la mañana, ni se puede contar así, pero yo creo que los que me seguís, y los que me veís, y los que me intuís, ya lo vais adivinando poco a poco, por eso mucha gente siempre dice, anda, qué descubrimiento, hala, y digo yo, ya, bueno, pues qué bien que sea ahora, ¿no? Pero que, otra gente que ya sabe, dice, pues es lo normal, no es ni mejor ni peor, y de hecho, pues estamos viendo en este camino, y en esta ventana, personas que nos enseñan un montón, y que dices, guau, qué descubrimiento, pues de eso va la vida, de sorprenderte cada día, de aprender, de compartir lo bueno, lo que dices tú, y que no podemos quedarnos todas las cartas buenas aquí, y menos ahora, y además, como son cosas intangibles, que tienen que ver con la resiliencia, la resiliencia, la empatía, el afecto, la comunicación, el acompañamiento, el entendimiento, cosas tan bonitas, que hay que trabajarlas, esto no se hace un día, un curso y ya está, no, hay que aplicarlo todos los días, así que, ahí andamos. Pero fijaros, qué bonito, qué bonito, porque yo lo he vivido, y ella es verdad, imaginaros, estar en la tele, que la gente te pare por la calle, que seas una celebrity, que odio la palabra, de celebrity, y que las personas solo veían una ANE, y ella dice, no, me resisto, y coge el ego, lo estrangula, lo estrangula, y trabaja hacia adentro, ojo, y quiero poner algo en valor muy potente, muy potente, porque siempre hablamos de la mujer, del maltrato, de no sé qué, no, la mujer es mucho más que una mujer maltratada, las mujeres sois el poder, porque siempre se, siempre noticia la mujer, que es horrible, pero, pero, pero hay que poner también lo importante de la mujer, cómo sois grandes, grandes, cómo las mujeres habéis sido las mejores administrativas, de los países que mejor están saliendo, son las que eran primeras ministras, como sois las generadores de vida, de vida, porque sabéis lo que vale la vida, porque la lleváis nueve meses, y sois lecciones de vida, ojalá, ojalá el mundo, yo seré el primero, el primero en empujar a personas como tú, mujeres, que ahí hay mucha Catalina, Rosa, hay señoras, hay mujerazas, que nos están viendo, son las mujerazas, es decir, mujeres como ANE, es lo que hace falta en este mundo, y menos, menos hombres que estamos todo el día, o en el tran y todos estos, o en todos estos que están, el nuestro incluso, todos que están viéndose a sí mismo, con su puñetera ego, porque los hombres siempre somos machos alfas, los machos alfas gobiernan el mundo, pero tú sabes que hay detrás de eso, a mierda todos los hombres, miedo, 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 porque al miedo solo se le mata, con algo que es amor, amor amigos, amor, lo puse en el libro, quería terminar, no dejar hablar del buenismo, mucha gente me dice, yo soy un buenista, sí señores, soy buenista, porque aquí quieres que sea malista, porque ser bueno es lo más fuerte del mundo, y soy empresario, lo digo porque el bien, el bien, el bien es lo más importante del mundo, el bien, y yo estoy aquí feliz con ella, y con muchos de los que estáis ahí, mira, ha salido duramente, me irás campeas, fíjate todas las mujeres, quedan ahí, que sois ejemplo de vida, sois ejemplo de vida, coger el poder, coger, que yo soy el primero que os empujaré, porque ojalá el mundo esté más manejado por mujeres, porque los hombres tenemos un ego increíble, y somos unos muy burros, siempre estamos a ver con quién nos pegamos, y a ver quién es el más macho para nuestro territorio, ojalá compáis el mundo, y tú eres ejemplo, y muchas de las que estáis ahí, sois ejemplo, eres ejemplo, y te doy las gracias, porque me inspiras, y tú, tú, hoy, me haces mejor al verte, me has hecho mejor siempre, y que, aunque te lo he dicho muchas veces, que te quiero, es que te quiero, pero te quiero no solo como persona, te quiero por lo que significa, y aquí lo digo, y lo digo, y no es, y no, yo nunca te he pedido nada, ¿verdad?, como famosa, ¿verdad?, jamás, nunca, ¿verdad?, una frase para el libro, lo único que te quiero, pero como referente, pero como referente. Pero también, ¿sabes qué pasa?, que ya se te debe venir, y lo que tú pides, si pides, no es para los demás, tú haces invitaciones, para, no para ti, sino para los demás, y lo bonito de esto, que no se le está viendo a Cipri, pero lo que más, es que esto además es divertido, porque dices tú, que es que esto es divertido, y te lo pasas bien. Ayudar es divertido, ayudar es divertido, entonces, no os perdáis a la Ane, 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 Ane es fantástica, sé que lo que la seguís aquí, la admiráis, no la admiráis, abrazarla, Ane no es para admirar, es para abrazarla, es para, para, para escucharla, y es porque ella es verdad, porque somos lo que hacemos, somos lo que hacemos, amigos, no lo que decimos, mirar nuestros gobernantes, mirar los que hay por ahí, no creáis a ninguno, mirar lo que han hecho, y lo que hayan hecho, que sean su ejemplo, no lo que dicen que van a hacer, porque, en esta nueva partida, en este nuevo juego, que comienza, está en tus manos, amigos míos, en tan tus manos, hacer el bien, sé colibrí, sé colibrí, con esto me despido, quedan tres minutos, me parece, me voy a que cuente la historia del colibrí, es una versión mía, mirad, mirad, lo habéis escuchado mucho de los que estáis ahí, mirad, en un día, pero, ahora la gente busca la fábula, y no tiene nada que ver con la fábula normal, me la he inventado yo, diferente, o la he dado a la vuelta, un día hubo un incendio muy grande, en el bosque más maravilloso del mundo, un bosque lleno de vida, llena de luz, lleno de plantas maravillosas, lleno de animales fantásticos, pero unos animales envidiosos, malos, con mucho ego, que solo se miraban a sí mismos, queremos volver a llamar la atención, y lo quemaron, todos los animales se fueron corriendo en estampira, cruzaron un amplio río, y cuando estaban cruzando el río, vieron que unos colibrís, una maná, un grupo de colibrís, iba en contra, iba hacia el fuego, en contra de ellos, y todos les miraron, y vieron que iban al río, cogían agua, y se iban, todos los animales fueron corriendo, y cogieron agua también, y fueron a apagar el fuego, y de repente estaban todos apagando el fuego, el elefante echando muchísimo fuego, que llama mucho la atención, el león grujiendo, y echando agua, agua al fuego, mucha agua, y llegaban los colibrís, y llegó un colibrí, y echó una gotita de agua al fuego, el elefante, el león, el hipotóta, lo le miraron como diciendo, perdón, este tío está muy tonto, es decir, ¿qué hace con una gotita? Y el colibrí, voló, y se puso, mirando a los ojos, que es como hay que mirar a las personas, porque nadie es más que nadie, no hay que mirar hacia arriba, ni hacia abajo, nadie es más que nadie, mirándole a los ojos con respeto, con cariño, y con verdad, le dijo el colibrí, mirándole, yo hago mi parte, solo es una gota, pero hace su parte, haz tu parte, amigo, que esto que, esto que estamos compartiendo con vosotros, sepa, para que tu gota de agua, tu gota, aunque te parezca en significante, es grande, comparte lo bueno, haz grande a que hace el bien, ayuda a todo el que puedas, que por poco que tengas, puedes ayudar, con un abrazo, con una mirada, con una escuchada, hazlo por favor, hazlo, te lo dice un empresario, que ha jugado en Champions, con los malos, y que sigue enfrentándose a los malos, no es, el más, el bueno es el fuerte, el bueno es el valiente, el bueno es el que vence, el bueno es el que gana, el bueno es el que gana, ahí, perdonad que me, pero es que, hay que hacerlo, gracias por darme esta oportunidad, gracias a ti, gracias a todos por escucharme, gracias, te veo pronto y te abrazo, te veo ahí, me voy a comer a tu restaurante, que lo sepas, por cierto, vas a abrir la terraza ya, que me han preguntado, voy a abrir, vamos a ir poquito a poco, porque hasta que no cumpla todas las medidas, para mí, no hacia afuera, para proteger a los míos, a los demás, no lo tenga claro, no voy a abrir, pero abrir pronto, porque mis compañeros, lo necesitamos todos, necesitamos todos, ahí voy a estar, oye, gracias y gracias a todos los que estáis ahí, por habernos escuchado, no os perdáis a Anne, os quiero, gracias, 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 Karine, chao. Pues nada, así me he quedado yo, que estaba aguantado, he aguantado, he aguantado, ala, venga a echarme flores, uff, que restaurante, se llama restaurante Silk, y está en Alcobendas, cerquita del Alcampo, aquí también vamos a hacer un poco de publi para él, claro, que es un restaurante vietnamita, asiático, como diferentes zonas, una terraza chulísima, un ascensor que sube, una parca, está muy bien, está sencillo, bonito, sobre todo bonito y agradable, en alto, está muy bien. Bueno, Catalina, que nos vemos pronto a todos, gracias por estar ahí, y espero que os haya gustado, que os haya inspirado, Cipri Quintas, seguidle, buscadle, organiza muchos eventos, ya habéis visto que une personas, y que no se corta la hora de expresar lo importante de colaborar de una u otra forma, nos quedamos con ese hashtag de comparte lo bueno, ¿sí? En el arroyo de la vega, eso es, ahí está, gracias por ayudarme a decirlo María Sobrino, gracias, que está por ahí María también, ¿vale? Pues ya está, que un beso grande, que nos vemos pronto, mañana, y a las dos y media, no hay, no hay este horario, está el de la meditación, por la tarde a las, primero tenemos una charla a las seis y media, y luego a las siete y media la meditación, con sopa, el venerable sopa, seis y media, siete y media charla, siete y media ocho, meditación, chao, gracias, adiós.